Hola amigos del Foró, hoy os voy a hablar del aro que muchos de vosotros me pedís por privado que bueno sois bastantes lo que me lo habéis pedido el aro del Blu-Ray y sintiéndolo mucho no os lo puedo dejar porque no es mío si fuera mío yo encantado de la vida de dejarlo pero es de una buena amiga mía que me pidió que no lo dejase que me lo dejaba a mí exclusivamente como un favor y claro yo sintiéndolo mucho no os lo puedo dejar bien os voy a enseñar de qué consta el PSD que me pasó comenzamos por abajo consta de la capa blanca una capa con un aro fino le podéis dar el color que vosotros queráis un aro con el aro grueso con esta salida que tiene aquí el logo del Blu-Ray y el logo del Full 1080 lo único que han añadido yo aquí son las letras circulares estas de aquí estas que veis que saco y pongo las he puesto la he puesto un poco un poco como dijéramos que no está alineada voy a seleccionar la capa me voy a ir a edición yo os voy a explicar una vez una vez tengo tengo la galleta hecha como nos vamos a ir a rotar y rotamos un poco damos doble clic bien ya lo tendríamos fuera de del cuadradito este donde está el Blu-Ray y el Full HD bien dijéramos que la galleta ya la tenemos en el fondo seleccionaríamos todas las capas y la arrastraríamos todo a la galleta y después yo lo que hago es con que debajo del grande hay el fino cojo la herramienta pluma bueno vamos a seleccionar la capa del aro grueso cojo la herramienta pluma me pongo aquí 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 y aquí hacer selección ok selecciono invertir y le doy a la tecla del teclado suprimir y veis ya se me ha suprimido deselecciono me vengo a este lado de aquí y hago lo mismo con la herramienta pluma selecciono aquí 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 hacer selección selección invertir tecla del teclado suprimir deseleccionamos y bien ahora tan solo queda coger el marco rectangular hacer una selección así por ejemplo le damos a la tecla suprimir hacemos otro hacemos otro marco rectangular en la parte que falta le damos a la tecla suprimir deseleccionamos y ya lo tendríamos esto es el toque personal que yo le doy bien ahora cogeríamos la capa del aro grueso y la capa del aro fino las dos seleccionadas y combinar capas y hacemos una sola venimos al menú de efectos damos en bisel y relieve y aquí por ejemplo le daríamos un bisel y relieve pues aquí ya jugaríamos iríamos viendo como mejor os quedaría yo por ejemplo el satinado pues le queda le queda bastante bien y bueno en fin le daríamos ok y ya tendríamos el aro el blu ray como digo es es sencillo de hacer y bueno yo creo que con un poco de imaginación el aro fino y el aro grueso pues os lo podéis os lo podéis hacer después el logo del blu ray el logo 1080 el logo del full hd y el texto y ya estaría ya lo tendríamos y ahora vamos a cerrar y os voy a comentar otra cosa vamos a hacer un archivo nuevo vamos a coger y escribir un texto haría el black una letra gordita es que esto me lo pidió a ver mejor vamos a pintar vamos a pintar vamos a coger el pote de pintura y vamos a pintar de negro y el texto que sea en blanco esto como digo me lo pidió el amigo Williams 1, 2, 3 que como hacía este efecto un efecto que vio en una galleta que se llama sin tregua y me pidió que que como lo hacía y yo más o menos os lo voy a explicar ya de paso que he explicado el aro pues de paso ya de paso ya explico también esto y si a alguien le puede servir pues mejor vamos a escribir sin tregua vamos a recortarlo vamos a recortarlo si creo que se me ve bastante bien bien ahora nos tenemos que posicionar en la letra de texto apretamos la tecla del teclado control y hacemos click y el texto tiene que quedar seleccionado cogemos un color por ejemplo rojo rojo no a ver aquí me he saltado cogemos un pincel tenemos que coger un pincel y aquí un pincel de salpicaduras por ejemplo este de aquí y 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 Hemos de rasterizar el texto y ahora vamos pintando Se ve muy poco, vamos a darle más Esto dependiendo del pincel que cojáis se verá más o menos Vamos Más o menos es lo que hice cuando hice el título del cartel Y ahora deselecciono y me vengo aquí al menú y voy probando con los menús hasta que haya uno que me guste Este de luz fuerte está bien Luz intensa, luz lineal, luz focal, diferencia, luminosidad En fin, yo ya no me acuerdo Me parece que lo dejé en disolver Bueno, en fin, William, esto es lo que te quería enseñar Como veis es fácil de hacer Y otra cosa que sabéis Bueno chicos y chicas del foro, me despido hasta otra Y lamento mucho no poder dejaros el aro Pero comprendedme, no es mío Y no os lo puedo dejar Yo, si fuera mío, encantado de la vida en dejarlo Bueno, me despido hasta otra Gabri2254, chao Chau 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 ¡Gracias!